muy buenas chavales aquí nuevamente les traigo un trucazo para el canal cómo conseguir las casas absolutamente gratis estamos en con el personaje principal vale necesitaremos tener dos personajes personaje principal y personaje secundario en la posición 4 y 5 6 del personaje principal deberemos tener las casas más económicas o sea los garajes más económicos y ahora vamos online y me voy a cambiar de personaje vamos al personaje secundario y espero que lo tendáis a la perfección chico este truco me costó muchísimo sacarlo para poderlos traer al canal vale me costó muchísimo me costó como tres horas para poder poder conseguirlo porque realmente estaba probando otro método y no estaba funcionando espero que los reventes a likes al máximo chicos ya sabéis llegamos a la cantidad de 300 likes estaré sacando ganadores para las cuentas chetadas de todas las plataformas de que me deje un comentario positivo estará participando en un sorteo de cuenta que está para todas las plataformas elegimos el personaje secundario como podéis ver y como vais a ver el personaje secundario vamos a tener que tener las casas caras en 4 5 y 6 vale en 1 2 y 3 vamos a tener que tener garajes baratos y en 4 5 y 6 vamos a tener las casas caras el que no pueda llegar a las casas caras que compre unas casas medianas y también podrá realizar este truco vale como podéis ver aquí yo le voy a comprar propiedad pero realmente yo las tenía compradas vale las tres primeras las más económicas y las 4 y 5 y 6 del personaje secundario las más caras o la que a vosotros se os ajuste a vuestra cantidad de dinero que tengáis en gta una vez hecho todos estos pasos nos vamos online y nos vamos a cambiar nuevamente de personaje lo dicho chavales 300 likes y estaría participando en un sorteo de cuentas citadas para todas las plataformas el que me deja un comentario positivo y me de like al vídeo estará participando en un sorteo de cuentas citadas para todas las plataformas y espero que lo entendáis a la prevención voy a intentar explicárselo lo mejor posible para que lo tengáis y el procedimiento más importante os lo voy a poner en cámara lenta nos vamos al personaje principal nuevamente y lo seleccionamos hacer los pasos como yo realmente los estoy haciendo para que no tengáis ningún tipo de fallo vale chicos ya que el truco es fácil pero si es es fácil pero a su vez es un poco lioso vale pero vamos chavales se saca a la primera ya les digo yo que lo he hecho tres veces desde que he grabado este truco vale pero ya sabéis que el tiempo que editamos y renderizamos y todo tenemos un tiempo de espera larga como podéis ver chicos una vez que aparezco con el personaje principal en el online le doy a abandonar gta 5 o sea le doy a abandonar muy importante aquí chicos recalco con el personaje que salgáis al modo campaña no cambiéis de personaje lo debemos de hacer con el personaje que salimos yo salgo con michael y lo que hago es poner pulso el táctil y me voy al modo director vale aceptamos el auto guardado que tenemos y una vez que estemos en la caravana chicos nos vamos a ir a ajustes y nos vamos a la invencibilidad activaremos la invencibilidad y nos vamos a entrar al modo director una vez que estemos en el modo director fijaros el tiempo que tarda una vez que estemos en el modo director no volveremos a la caravana flechita para abajo y volvemos a la caravana una vez que estemos en la caravana lo que vamos a hacer es pulsaremos el botón ps como vais a ver ahora en el vídeo pulsamos el botón ps y nos vamos a actividades vale chicos los ps actividades y nos vamos a unir a cualquier actividad que ponga entrar a gta 5 online vale tiene que poner entrar os voy a ver yo me uno a una misma de actividad que había comprado las casas y me uno a esa misma vale esperar entrar a gta 5 online pum y la cancelamos vale cancelamos y vamos atrás y nos vamos a la ubicación vamos a darle 10 10 10 veces triángulo para guardar esta ubicación y le damos a volver a la caravana fijaros chavales que aquí me quedé pausado para que vierais donde le di a volver a la caravana no quiero volver a la caravana decimos que sí vale aceptamos esa alerta y una vez que estemos aquí chicos lo que vamos a hacer es lo siguiente nos volveremos a ir nos volvemos a ir a los fijaros deberemos seleccionar el personaje vale muy importante pues te buscaremos el personaje con el que lo estamos haciendo vale del campaña hay que buscarlo chicos no sale por de esto pum vale le damos para saber le damos al personaje pum y fijaros pulso dos veces botón ps y ya tengo aquí entrar al gta 5 online lo dejo un poco de tiempo para que me podáis entender vale pum fijaros y cancelamos la alerta vale le damos entrar y cancelamos y el personaje nos sale otra vez al campaña y lo que vamos a hacer el círculo y le damos a la ubicación que había marcado y le damos a la x volveremos a la caravana una vez que volvamos a caravana pulsaremos el panel táctil vale y nos vamos a quitar el modo invencible vale vale el modo invencible le damos a que no y pulsamos cuadrado para aplicar aquí viene el paso más difícil del bugueo o lo pongo en cámara lenta para que lo podáis entender a la perfección vale nos tenemos que suicidar tiramos un c4 una granada chicos vale fijaros el tiempo de espera que me quedo a la hora de hacer el vídeo para que lo tengáis a la perfección espero que lo tengáis a la perfección le saquéis el máximo partido que es un trucazo increíble bestial y brutal estaremos ganando un millón y medio cada vez que lo hagamos es un método bastante fácil simplemente tiene un poco de lío pensar que todo esto lo puse en cámara lenta para con el mirar con cuando tengamos la pantalla en negro pulsamos dos veces botón ps entrada gta 5 online dos veces rápidamente xxx y cuando tengamos el bugueazo pantalla en negro pulsamos el botón ps nos vamos a ajustes nuevos ajustes nos vamos a la red y quitamos la red y nos vamos a quedar en esta pantalla durante 50 segundos vamos a contar durante 50 segundos muy importante chicos este es el paso más importante que os recalco por eso os lo pongo en cámara lenta es el paso más importante para poder realizar el bugueo y que funcione a la perfección vale o por eso lo dejo en cámara lenta para que lo podáis entender vamos a estar 50 segundos aquí una vez que hayan pasado esos 50 segundos vamos a devolverle la conexión fijaros chavales volvemos conexión le damos círculo 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 nos vamos a gta y aceptamos esta alerta si el truco nos ha salido bien vais a ver un bugueo que no es totalmente normal en el campaña fijaros que es lo que realmente pasa me está bajando la nube ahí veo pum pum a franklin aquí en una pelea y mirar lo que pasa fijar el bugueo que me pasa las nubes de gta y volvemos a la caravana aquí muy importante cuando estemos con este personaje lo que vamos a hacer es darle dos veces círculo para atrás y nos vamos a poner el modo invencible invencible tenemos que tener el modo invencible activado porque si no vamos a morir porque el personaje cae del cielo como vais a ver en este vídeo vamos a entrar al modo director otra vez una vez que hagamos puesto el modo invencible le vamos a entrar al modo director y vais a ver que lo que el personaje realmente hace vamos a entrar al modo director y vais a ver como el personaje se cae por eso hay que activarle el modo invencible porque si no nuestro personaje se muere y se queda bugueado y lo dicho chavales 300 likes estaría participando en un sorteo de cuentas chetadas para todas las plataformas y el like y ese like en el vídeo y un comentario positivo en la descripción estaría sacando ganadores para todas las plataformas de una cuenta chetada 300 likes chicos y lo podemos petar una vez que estemos aquí chicos vamos a ir el botón options online nos vamos a ir a elegir personaje y una vez que estemos en elegir personaje vamos a elegir el personaje secundario el personaje principal y secundario es igual si es chico y chica pero tenemos elegir el personaje secundario una vez que sabéis que se va a ir al online y en la nube nos va a tardar muchísimo y nos va a tirar el error vale ese error lo vamos a aceptar vale chicos como podéis ver yo la nube prácticamente la corto prácticamente toda porque si no el vídeo tenía un vídeo de 25 minutos para poder editarlo y para que pudiera durar menos os lo he traído lo mejor posible al canal fijaros chavales una vez que una vez que nos mande esto nos tira el error lo vamos a aceptar y vamos a aparecer en el campaña con el modo director si el truco nos ha salido a la perfección nos saldrá con el modo director vale cerraremos la aplicación una vez cerrada la aplicación ya sabéis cuando empiecen a verse las sirenas de la policía de colores pulsaremos l1 y r1 lo mantendremos pulsado hasta que nos salga el brillo del ajuste de la pantalla y lo dicho chavales que me dejo un comentario positivo y un like en el vídeo y en la caja de comentarios estará participando en un sorteo de cuentas chetadas para todas las plataformas 300 likes y estaría sacando un ganador de esa cuenta chetada para todas las plataformas y mi canal principal mi canal secundario en descripción mi twitter y mi instagram y los nuevos activar esa campanita de notificaciones para que le lleguen el aviso de los vídeos y de los directos que hagamos fijaros active acepte el brillo y ahora aquí simplemente vamos a tener que esperar a que se una otra vez al modo campaña yo todo esto lo pongo en cámara rápida porque ya sabéis chicos que el tema de editar es bastante difícil cuando es un truco largo simplemente los pasos importantes a seguir es el paso más importante que os dejo en cámara lenta todo lo demás lo vais a entender porque ya hemos estado trabajando en el tema del modo director de las casas y lo dicho chavales un súper like un comentario positivo estaré sacando ganadores para una sorteo de cuentas chetadas para todas las plataformas 300 likes chicos y lo estaríamos petando en el vídeo y también agradecerles muchísimo el apoyo que estamos teniendo en el canal en los trucos y en los vídeos que estamos subiendo últimamente estoy muy orgulloso de todos vosotros chicos y muchísimas gracias nos vamos botón ps botón ps no botón options online y nos vamos a unir al gta online nos vamos a unir al gta online y nos vamos a sesión por invitación las chicos que yo corte ahí el cachito pero nos vamos botón options online jugar a gta online nos vamos a sesión por invitación y mirar chavales que es lo que realmente ha sucedido se nos pegaron las casas del personaje secundario en el principal trucazo increíble bestial y brutal como podéis ver en 4 y 5 y 6 yo aquí tenía las casas económicas y se nos han pegado el dinero de las casas caras que teníamos en el personaje secundario así que chavales reventad la like 300 likes chicos estaré sacando ganadores por un sorteo de cuentas chetadas para todas las plataformas like y comentario positivo estaría participando y canal principal canal secundario twitter instagram en descripción y para aquellos nuevos activar la campanita de notificaciones del canal un saludo a todos y nos estamos despidiendo adiós chavales 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.